que tal amigos de regreso con un video nuevo como pueden ver aquí tenemos un video en el Galaxy Note 8 aquí tenemos el Galaxy Note 8 esta es la version del color Orchid Grey un color muy chido la verdad para mi es un poco femenino este color esta bonito pero pues a mi cada quien su gusto a mi este color me gusta pero no para un hombre me gusta como para una mujer este es el de mi esposa se lo acabamos de comprar pero aquí lo tenemos el mio aquí esta adentro voy a hacer un unboxing rapidito nada mas para que vean que viene en la caja y luego les voy a enseñar que es lo que yo hago cuando agarro un teléfono nuevo lo primerito que yo hago este video es de eso a ver que déjenme prepararnos aquí bien ya tengo un rato que no he hecho videos un saludo para todos aquellos que todavía estén conectados a mi canal quien sabe si ya se fueron o no se ha ganido mis disculpas hemos estado un poco ocupados con trabajo y cosas familiares si ustedes saben uno cada quien tiene su vida privada y pasan cosas y cosas y cosas y uno no puede estar conectado todo el tiempo al youtube al menos yo no pero aquí tenemos ya tiempo voy a hacer un poquito mas de tiempo para hacer videos con el teléfono de Galaxy Note 8 en tutoriales de todo asi que a ver si nos presta tiempo para hacer todo eso por lo pronto vamos a ver el unboxing y vamos a ver que es lo que yo hago cuando recibo un teléfono nuevo ok vamos a quitar este teléfono para acá para un lado vamos a levantar un poco la cámara para que se pueda enfocar un poco mas estamos aqui afuera de mi casa y escuchan los gallitos cantar ya saben los que me conocen soy de rancho me encantan las vidas de rancho me encanta la naturaleza los animales y todas esas cosas pero bueno ahi vamos vamos a acomodarla bien ahi esta aqui tenemos ya el Galaxy Note 8 vamos a quitarle la caja ya saben no que samson siempre tiene unas cajitas muy chidas para sus teléfonos vamos a abrirla y aqui esta el teléfono el mio es la version este el midnight black el oscuro dejame saco el teléfono para aca por un lado aqui esta lo vamos a poner aqui en un lado para ver que mas trae en la caja y siempre traen lo mismo no? las cosillas que te dan la cosita la herramienta para sacar la SD card aqui la tenemos y adentro de aqui vienen papelillos instrucciones de como hacerlo cosas que pues no lo necesitas todo esto es muy este muy facil de explicar simplemente sacas esta ranurita y en el teléfono hay estas instrucciones y en el teléfono usas esta herramienta para quitarle el para quitarle la la arruñita que tiene aqui y meterle la SD card ahi a ver si se enfoca la camara ahi pero ok vamos a ver que mas viene la herramienta para cambiarle las puntitas a la pluma siempre los han agregueado o añadido mejor dicho para los que van a estar ahi diciendo que no hablo bien esta es para cambiar las puntitas de tu pluma a ver y tiene adentro varias puntitas extras aqui esta el adaptador para conectar deja que se enfoque bien la camarita aqui ahi esta este es el adaptador dejame poner esto para allá para conectar de el micro usb aqui al type c nuevo ahi viene esto viene este otro para es un usb grande al micro usb el cargador de la de la casa este es un fast charger carga rapida como pueden ver ahi es el del ahi esta como dice adaptive fast charge este es el cargador que te carga el telefono rapidamente y tambien tiene inalambrico y tambien se carga rapidamente aqui tenemos el cable para conectarlo y sus audífonos no podian fallar aqui estan los audífonos siguen tirandoles los de AKGs la verdad les dije yo que a mi no se me hicieron gran cosa la verdad estan chidos pero a mi no se me hicieron muy aca que digamos vamos a ver estos que tan buenos suenan el color es gris no es negro como el otro estan bonitos el cable esta resistente de buen material para que no se te hagan nudos y tienen un color aqui que se miran casi como del orchid grey miren nomas yo me imagine que iban a ser negros porque el telefono es negro pero la verdad no vienen negros enfocate camara chingada madre ahi esta ahi estan ven colorcito gris con orchid grey vamos a ver que tal funcionan estos pero esta bien que samson te regale cosillas asi y aqui estan los extras earbuds para las orejas ok vamos a quitar todo esto a un lado